José Antonio López, primer guitarrista clásico hispanoamericano, que se recibe como doctor en guitarra clásica en Indiana University School of Music. Bienvenido a Operativo Cultura. Muchas gracias, un placer estar aquí. Qué bueno. Qué bueno que nos acompañes y se me hace obligatorio comenzar la entrevista conociendo cuál es esa reacción. Te veo tan pegado a esa guitarra, la llevas tan pegada a tu pecho, que esa es mi primera pregunta. ¿Desde cuándo decidiste unir tu corazón a un instrumento musical? Bueno, yo creo que los que nos dedicamos a esto, seguimos nuestra propia intuición. Que de momento uno dice, ese es el camino. Y sin ningún tipo de cuestionamiento, ni sociales, ni familiares, uno mismo dice, por ese camino es que me voy. Y ese momento en que uno toma esa decisión, no recuerdo exactamente cuándo fue. Pero sí, sí decidí hacerlo. Y cuando ya uno entra, tan pronto uno entra, la aspiración es cada vez seguir escalando y llegar al nivel más alto que uno puede reconocer. Hay veces que el nivel que uno reconoce en la juventud es tal, pero cuando ya llega a ese nivel, aspiras a otro. Y así uno sigue consecuentemente hasta el día de hoy. ¿Tú te iniciaste con otros instrumentos, por ejemplo? No, yo soy guitarrista clásico. ¿Siempre? Bueno, no, yo tocaba requinto en tríos antes de entrar al conservatorio. Mi bachillerato es en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Pero antes de entrar a la guitarra de concierto, que me gradué con el maestro Leonardo de Gurbia, pues ya tocaba previamente requinto. Que casualmente es el instrumento que tengo hoy, porque hoy día me dedico al concierto de guitarra clásica, pero en el requinto. ¿Quiénes te ayudaron a formarte? ¿Quiénes fueron esos mentores de la guitarra? Son muchísimos. Yo, afortunadamente, mi generación, cuando estoy en la formación guitarrística, está en su apogeo, pues el maestro Leonardo de Gurbia, con quien me gradué. Está Juan Sorroche en la universidad, está el maestro Ernesto Cordero. Y a la misma vez, paralelo, están estos grandes virtuosos de la cultura popular, como lo fuera Miguel Alcaide, Rafael Charón, Junio González, los grandes virtuosos de requinto de la música popular. Y Tutti Unpierre. Y tuve la oportunidad de hacer esa mezcla, pero formalmente me gradué en el conservatorio, bajo la tutela del maestro Leonardo de Gurbia, para entonces luego hacer la maestría especializada en la música, en la obra para la UD de Johan Sebastián Bach en Indiana University, con el famoso académico Scholar Frank Kunz. Luego de ahí, me fui a España, gané la beca Andrés Segovia y estuve haciendo intermitentemente estudios superiores a ella de guitarra clásica, y hice el doctorado después. Un doctorado en Indiana University bajo la tutela del maestro Ernesto Vitetti, y lo hice también con especialidad en dirección de orquestas y en educación musical. Y eso te llevó a establecer tu instituto. Bueno, primero, al terminar el doctorado en Indiana, pues me dedico a la docencia, a la universidad, a la academia, que es lo que me gusta, y eso me lleva al colegio de Mayagüez, de cual hoy día soy catedrático, en el Departamento de Humanidades de la Facultad de Artes y Ciencias. Paralelamente, tengo el Centro de Estudios Guitarísticos de Puerto Rico, que es una escuela formal para el estudio superior de la guitarra clásica de concierto. Para ser guitarrista a ese nivel, hay que tener un poquito más que talento, hay que ser un virtuoso. Lo que pasa es que el virtuosismo se refiere a la técnica. Hay obras que tienen una gran demanda técnica, y si no tienes la técnica para poder tocarla, pues vas a tener muchas dificultades para hacerlo. Pero un virtuoso no te garantiza ser un artista. Hay personas que sí tienen una gran técnica, una gran coordinación entre ambas manos, pero eso no te garantiza que va a haber arte a la hora de tu tocarla. Entonces, luego vienen otros ingredientes, otros elementos, como es la cultura general también. Mientras más cultura general tengas, y me refiero a cultura musical general, que conozcas todos los periodos, que no solamente te limitas al repertorio de tu instrumento, pues vas a ser un mejor intérprete. Creo que también, sin olvidar el bagaje nacional folclórico del país que viene, porque eso es una base muy fuerte también. La guitarra en Puerto Rico se toca distinto a Sevilla. Lo que pasa es que Sevilla responde a una tradición andaluza que es musulmana, que es arábiga. En el caso de nosotros, no. Nosotros acá en el Caribe, la función popular que tiene la guitarra es diferente. Veo que tienes una gran obra, tanto en libros de texto como en música grabada. Hablame un poquito de esta subvivencia. Bueno, uno estudia mucho, y luego de que uno termina los estudios, uno tiene muchísimas cosas, que entonces uno siente la necesidad de aportar en el campo en que uno está. En total son ya unos nueve libros, de los cuales cuatro son míos, completos, libros de texto, diseñados para el estudio superior de la guitarra de concierto. Y los otros cinco son hechos en el recinto de Mayagüez, porque me dedico a la investigación de la cultura música puertorriqueña, y ahí están. ¿Y en términos de los discos? Seis discos. Seis discos de música de concierto, de música de concierto me refiero a música clásica, y los basses de Antonio Lauro, música latinoamericana, y grabé la obra integral de Maestro Leonor de Úlbida en dos discos compactos. Bueno, yo tengo que pedirte algo, y no es por mí solamente, es por el público televidente. Sí, cómo no. Vamos a cerrar con broche de oro esta amena conversación, conociendo a este gran artista puertorriqueño, José Antonio López, y escuchemos ahora, aquí, íntimamente, esa única guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!